hola chicas bienvenidas al blog más número 6 como vieron hace rato salí fui al centro que fui a conseguir una bata de laboratorio para christopher para la secundaria ya comprar un poco de raso porque el que vieron que tenía tapando mi ropa es el que uso para el árbol pues ya lo quité así que fui por otro pedazo para tapar la ropa les quiero platicar que no me siento bien estaba la mañana muy bien sólo me dolió la cabeza me tomé una pastilla a mí nunca me la cabeza pero toda la noche me estuvo doliendo me despertaba el dolor yo no sé la verdad que está pasando zancudos no me han picado para decir que son síntomas de dengue no me siento caliente cero los ojos siento caliente la piel la siente así como como adolorida como adormecida yo siento que traigo calentura por dentro ahorita me voy a tomar una metamisol y ando caminando y las piernas como que la siento hormigadas como que siento pesada pero ahorita ya estamos calentando cociendo perdón carnita de puerco porque voy a hacer morisqueta con carne de puerco me van a acompañar que voy a escoger frijoles esos pues los pongo a coser y ya me van a acompañar a acomodar esa ropa que está ahí voy a colgar esa ropa acá de este lado tengo más ropa ahorita se las voy a mostrar esta ropa de aquí la voy a acomodar allá tengo más ropa que ayer la bajamos esta está lavada está limpia voy a colgar también aquí van a ver tiraderos en la caja que ayer sacamos nada más que la dejé porque tengo el nacimiento lo voy a poner aquí el nacimiento del pesebre como lo llamen y esa serie pues se lo prende a la mitad y la voy a usar para eso aquí tengo el arbolito mi esposo ayer me puso la tablita para poner a la virgen porque ya va a ser su día la ventaja aquí de todo que no tengo tantos trastes por lavar son muy poquito los trastes que voy a lavar esos son los trastes que hay por lavar y no sé si los lave ahorita o cuando mi esposo llegue me ayude no sé y pues si este blog no lo ven hoy 6 de diciembre por la noche lo van a ver mañana temprano porque yo siento también que me falta dormirme temprano me he puesto a editar y ando subiendo el vídeo antes de las 12 de la noche y quieran o no si cansa la vista hay hoy toca llevar a said al bots necesito llevarlo porque estamos ahí llego y me siento y no pasa nada y luego llega mi esposo y se está ahí pero esperemos no me ponga más mala ratito solamente me siento pesada siento el cuerpo cansado pero soy mamá y hay que saber y también fui a ver el hula ahí donde vino que compro la tele la bata también venden hulen hules transparentes y de diferentes y había un navideño estaba a 60 metros pero yo mínimo me tengo que traer unos 6 metros porque tiene un metro veinte nada más de ancho y yo ya no traía dinero me llevé nada más 500 porque la bata de mejorados a como 250 pero no me costó 370 pesos y aparte del raso fueron otros estaba 25 el metro y 23 metros fueron 414 en total de todo y pues ya mejor me viene y estuvo bien fíjese porque también la maestra mandó mensaje que iban a salir temprano de la primaria o sea que si me había quedado en el centro no alcanzó a recogerlo lo había tocado a mi hijo y por él y pues no tampoco no se vale que nos avisen de repente éste se atienen pues que uno vive aquí cerquitos de la escuela pero no y pues vamos a coger el frijol yo lo pongo aquí adentro y ahí lo voy sacando parada caminando me siento madre pero aquí sentada ahí la voy llevando así es como lo voy echando y pues tengo ganas de quitarme un poco la pena de hacerles un en vivo pero también digo yo y si sale un en vivo y no vamos a conectar con dos pero está bien voy a ver voy a ver déjenme aquí en los comentarios si quieren que les haga un en vivo y también en la cajita de información no les había dicho que voy a estar dejando mi facebook y voy a estar dejando mi instagram en el facebook lo que hago es avisarles cuando ya subo vídeo porque a veces youtube no avisa a mí me ha pasado con compañeros que sigo aquí en el canal que reviso yo las las notificaciones y veo que están ahí porque no siempre avisa aunque esté la campanita activada no sé la verdad por qué pasa eso así que vamos a seguir escogiendo frijol salió limpio no tiene tanta bueno no le sacado ni una basura ni tampoco ningún frijol con hoyito ni nada ahí también les voy a mostrar que ya pusimos los robalus que les dije que quería porque hay dos focos que no tienen apagados y ya más fácil nada más con el asito bueno ya no les dije que le puse a la salsa carne de puerco nada más la escostillita de puerco nada más la cocí con sal y le puse unas hojitas de laurel y dejo que se cosa luego dejo resecar el agua para que se dore se dora en su propia grasa aquí está para la salsita cocí unos jitomates puse poquitos caminos yo no soy de tanto condimiento le puse para moler el jitomate para hacer la salsita puse cominos puse tres pimientitas nada más tres pimientitas le puse ajo un pedacito de cebolla y le puse un nor suiza digan lo que digan en nor suiza da sabor y la verdad queda muy delicioso el chile pues aquí está no le pongo ahí porque yo tampoco no como mucho chile nomás estoy esperando que esté la morisqueta los frijoles también ya se están cociendo déjese los enseño aquí ya tengo los frijoles los acabo de poner tienen la flama bajita y aquí está la salsita hecha allá están los frijolitos y esperar que esté la morisqueta la verdad no me siento con ganas de colgar la ropa ahorita estaba acostada pero me vine para acá porque me voy a quedar dormida y se me va a olvidar la morisqueta acá está mi arbolito prendido miren esas piñitas las recogimos de un parque y las pintamos bueno las pinto mi esposo ya tiene tres años si no doblo la ropa si no la recojo eso primeramente dios si me llame siento bien seré el blog más número 7 les había dejado en la cajita no un comentario fijado que me dejen preguntas que quieren saber sobre mí que quieren saber sobre nosotros está un vídeo de 50 cosas sobre mí que fue el primero que subí pero pues ya tiene años ya tiene tres años así que vamos a actualizarnos dejen todas las preguntas que tengan y yo veré que les contesto también no se manchen con las preguntas ¿verdad? bueno al ratito sí más así me quedó la morisquetita miren quedó bien bien deli deli se esponjó muy bonito el arroz y ya me voy a servir ya estás ahí ya comiendo después le pone crema y queso y se pierde todo a él no le gusta la carne aquí está la morisqueta con su carnita miren ya están hirviendo los frijolitos ya no les falta mucho ahorita ya que estén para ponerle la sal de ese lado ya colgué la ropa que estaba ahí este ven ese tiradero ahí porque les digo que el domingo vamos a continuar con esa barda y para que muevo todo para ahí otra vez si lo voy a vamos a volver a mover y les decía que ya colgué esa ropa de ahí ya le tapé esa laterita que le pongo para que no se ensucie tanto este es el foco ahí está uno y acá está el otro este es que se te haga falta que le pongan el apagador no sabemos por dónde va a salir y este también prende pero no tiene apagador y pues ya estuvo esto listo vamos a dejarlos así y pues chicas nos vemos en el blog más número 7 está cansado este mes está cansado pero vamos a lograrlo vamos a lograrlo con la ayuda de todos ustedes que están llegando a este canal y pues nos vemos en un próximo vídeo hasta la próxima bye